La Comisión Ambiental de la Megaproblemópolis ha informado que la contingencia ambiental, señora, quedó suspendida, señor, desde la tarde de ayer, Cristian. Concentraciones de ozono fueron menores por su parte. El sistema de monitoreo de la calidad de aire de la Ciudad de México detalló que el sistema de alta presión que se encuentra sobre el centro del país perdió intensidad, lo que propició una mayor velocidad del viento en el Valle de México, ayudando obviamente a dispersar los contaminantes y a que se vaya curando el ojito de Cristian, señora, señor, que yo no sé si usted lo tenga presente, pero lo trae bien rojito, lo tiene bien rojito y con esta contingencia ambiental, Cristian, pues no ayuda. No, no me ayudó nada. De por sí vienes en general irritado de la garganta y ahora pues particularmente por las partículas, ¿no, Cris? ¿No es así? No, digo, porque irritado por la calidad del aire, Cristian, me refiero. En estos casos es importante seguir las recomendaciones que emite la Kame. Kame, Kame, Kame. Ay, Kame, Kame, Ja. A propósito del Kame, Kame, Ja, este, ese es de Dragon Ball, ¿no? Sí. Sí, niño, vamos a hablar, vamos a hablar hoy de Goku y vamos a hablar hoy del creador de Dragon Ball que murió, murió desde el primero de marzo, fíjate, este, y apenas se confirmó, pero bueno, regresando a lo que nos incumbe, señora, señor, antes de que usted salga a trabajar, el programa hoy no circula, sigue en términos que corresponden a este viernes, ya no hay contingencia, entonces no hay medidas especiales. Si a usted le corresponde circular el día de hoy, salga sin problema. Si lo paran y le dicen, oye, que la contingencia ña, ñada, lo vi hoy en la mañana en Imagen Noticias, me dijeron que ña, que se suspendió, me lo dijo Nacho, cualquier cosa es en su teléfono, llámale. Ay, sí, no, 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 tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de eso, bueno.